La reserva que voy a presentar es referente al artículo primero de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Presidenta. Adelante, diputada. Con su venia, Presidenta. La reserva al artículo primero de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación busca dar certidumbre a partir de una correcta técnica legislativa en el nombre de los tribunales. Asimismo, presento reserva al artículo primero de la ley reglamentaria de las fracciones primera y segunda del artículo 105 de la Constitución para establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá las controversias constitucionales en las que se haga valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sean directas o indirectas. Con esta modificación se fortalece la función inherente de Tribunal Constitucional, fortaleciendo así la independencia del Poder Judicial y el equilibrio de los poderes enmarcado por la Constitución. Instituimos a la Suprema Corte como un medio de defensa entre poderes y órganos de poder, con el fin de beneficiar a la persona que se encuentra bajo el imperio de la ley. Actualmente, las controversias constitucionales son un importante medio de resolución de conflictos entre poderes. Con ello, poco a poco, el país ha transformado su anterior visión respecto del órgano encargado de la resolución de este tipo de conflictos. Estamos en un momento histórico, en el que esta madrugada algunos ya han celebrado e incluso aplaudido la aprobación en lo general de una ley que sin duda generará gran incertidumbre a nivel nacional e internacional, con la que se da un paso gigantesco hacia atrás, un grave retroceso. Las reservas planteadas buscan resarcir parte del daño, estamos a favor del fortalecimiento del poder judicial, pero siempre de forma transparente ante la Nación. El engaño nunca será un recurso de la verdad. No nos acostumbremos a las frases engañosas, no nos acostumbremos a la mentira repetida. Una mentira cada vez más desgastada y, desde luego, cada vez menos creíble. La patria merece seguir creciendo. Debemos heredar un México mejor que el que nosotros recibimos a las futuras generaciones. Esa es hoy una de nuestras más grandes obligaciones. Esa es hoy una de nuestras mayores exigencias. Las urnas en la próxima elección les harán llegar un mensaje a quienes esta madrugada así lo han solicitado. Será un gran ejercicio de evaluación y los resultados están prácticamente ya a la vuelta de la esquina. Al tiempo, compañeras y compañeros legisladores. Al tiempo. Los resultados están próximos y ahí estaremos muy atentos a ellos. Es cuanto, Presidenta. ¡Gracias!